Para cerrar la brecha digital que existe en la educación, empresas privadas se unieron a la iniciativa de realzar una donación de instrumentos tecnológicos en la capital del país. En articulación con Alianza Educativa y la Fundación ProBogotá, se entregaron 146 tabletas, 21 computadores y 116 planes de internet a niños de estratos 1 y 2 en la capital del país. Unos recursos adicionales se colocaron para hacer un piloto en el colegio Las Margaritas con la Alianza Educativa para poder garantizar que la educación a distancia, la educación digital que hoy se está dando, pues la puedan recibir de la mejor manera los niños. Y es que 5 de cada 10 estudiantes no pueden conectarse a internet según el estudio de ProBogotá en conjunto con la Universidad de los Andes. Es una alegría para el colegio saber que estos niños ya se nos conecten a las clases, algunos llevan año y tres meses sin asistir a una clase, otros venían acá por horas a la sala informática, pero ahorita ya hemos visto que se van a vincular muchos más, 167 es un número grande que vamos a tener para esa consolidación de aprendizajes. El objetivo de esta campaña es garantizar la educación frente a la difícil crisis que se presenta en el país por el COVID-19. Se espera que esta entrega causa impacto en el proceso educativo de los niños de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!